Ya los ha trabajado, nos informaba el fiscal la semana pasada que se crearon dos comités internos aquí en Fiscalía y un comité interno es justamente como un apoyo extra para la Fiscalía de Desaparecidos y para mí lo más importante es que nosotros podamos colaborar de la mano, que podamos tener voz y voto dentro de ese comité, es como lo más resaltante para nosotros.